¿Se acuerdan de mi psicomión? Yo... ¿Qué son los países? Francia Francia Brasil Chile Argentina Yo buscí ya Pero no es que lo quieren, porque nosotros estamos trabajando, entonces al final no la llevo a otra señora, pero no era dueña de casa o como... Y así mi mamá con la edad que tiene, 50 años, porque somos dueñas, no trabajantes, es dueña de casa No llegas a la edad de la segunda hora, a los 40 y a la edad de la segunda hora, que fuiste... Pero es que antes de uno no era tan... Porque yo trabajó, mi mamá trabajó... Y ¿Cómo se llama? ¿Era otra en la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, nos tocó más y en la nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?